Amigos, antes de iniciar el video les recuerdo que en Twitch tenemos pases de batalla por puntos del canal. Solamente hay que completar la cantidad de puntos y canjearlos por el pase de batalla, por juegos de Steam, tarjetas de regalo o incluso el Minecraft original. Así que nada, les dejo el canal de Twitch y vamos con el video. Ay cabrón, no mames. Váyanse a la verga. No, espérense, espérense, esto es en serio. El mercado nocturno de Valorant Hay que ir a esta pestañita, a este símbolo de la interfaz de Valorant. Y aquí tendremos seis tarjetas que solamente hay que hacer clic y desbloqueamos la oferta del mercado nocturno. Son seis ofertas, son seis skins aleatorias. Bueno señores, ya tenemos mi mercado nocturno. Me salió pura basura. A mí casi siempre me sale pura cagada, eh. Vamos a ver qué me salió. Pero la neta, a mí casi siempre me sale pura cagada. Vamos a darle. Ah, tiene buen fondo, eh. Tiene buen fondo el pase, el va a ser nocturno, eh. Tiene buen fondo. Tengo una dorada, cuatro verdes y una morada, carnal. Vamos a ver primero las verdecitas. Prismática. Es Operator, está buena, pero es prismática. Vale verga, güey. A ver, güey. No está tan mal. No está tan mal, eh. ¿Qué opinan de esta, güey? Yo creo que no está tan mal esta, güey. Yo creo que no está tan mal, güey. O sea, pero no es acá top. No es top, pero tal. No está tan mal, güey. Pero no es top, güey. Vamos con otra verdecilla. La nunca olvidados, güey. La del Día de Muertos. Pero es Ares, güey. Es Ares. El descuento que tiene acá está chido, eh. Nah, güey. Mira, chécate lo que me está saliendo, carnal, eh. Chécate lo que me está saliendo, loco. O sea, lo único tal vez, loco, tal vez, es esto, güey. Por el costo que se le está dando, güey. El costo de $1,500. Y es que esta pasa de moda rápido, güey. Esta nada más se usa en temporada. Esa nada más es temporada navideña. Vamos con la morada, güey. A ver qué pedo, eh. Eh. Estaba pensando si estaba buena o no. ¿Qué opinan de esta? ¿Qué opinan de esta? Yo creo que está bien, ¿no? Yo creo que está bien más o menona. Está bien, está bien. Eh, eh, eh. Yo creo que está bien. Yo creo que está bien, güey. Yo creo que está bien, güey. La última. Ah, la chingada. A ver. A ver quién sale acá, güey. A mí no me gusta, güey. A mí nunca me ha gustado eso, güey. Está bien, güey. Está bien. El descuento está bien. Pero a mí no me gusta esta madre, güey. A mí no me gusta esta madre, güey. ¿Siento que hay mejores para el costo? Nah. La verdad siento que no, güey. Sí, sí está bien. O sea, admitir que sí está bien, güey. Admitir que esta sí está bien, güey. Pero para el costo, pues no. La verdad hay mejores, eh. No está tan mal mi bazar nocturno. Pero sí es el mejor de todos los que me ha salido, eh. Sí es el mejor. Pero bueno, señores. Ese es mi bazar nocturno. Pásense al Discord a ver qué es lo que les salió a ustedes. Para revisar a ver qué tanta suerte tuvieron en el bazar. A ver si les salió algo rico, algo pesado. Y pues nada. Ahora sí, eso sería todo por el video de hoy. Vamos a jugar Valorant. Valorant.